Lo que pasa es que tengo una duda. Sí, señor. Bueno, he escuchado información que a partir de este 30 de septiembre que pasó, iban a cambiar en todos los bancos, o sea, el sistema como transaccional como lo conocemos, o sea, iban a eliminar el sistema SWIFT para implementar un nuevo sistema que se llama QFS. Quería, o sea, mi inquietud es si eso es real o es especulativo, ya que pues hago transferencias a nivel internacional y pues me preocupa que si eso es así, pues cómo va a funcionar ahora. O sea, ¿qué hace transferencia internacional le hacen? Sí, o sea, si lo van a eliminar y van a implementar ahora algo que se llama supuestamente QFS, Sistema Quantal Financial. Permítame. Regálenme un momento y yo verifico la información. No me voy a caudar, por favor. Tengo miedo a ti. Gracias. Ok. Una información, pero voy a desplazarnos un momento del puesto para validar esta información. Regálenme de dos a tres minuticos, no me vaya a colgar, por favor. Tranquila. Gracias, permita. Sí, Sistema, como usted. Sí. Estamos perdiendo las relaciones, disculpe, son 3X al final. Pero por ahora detenemos ese mismo, ¿alí? Ok, o sea, Bancolombia no ha efectuado ningún cambio, ni a QFS, ni nada por el estilo. O sea, todo sigue igual, todo sigue normal. Efectivamente, todavía no nos han implementado algunos nuevos. Pero tampoco les han hecho algún comentario de que se va a efectuar algún cambio. Nada, eso es lo que estaba verificando. Gracias. 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 Gracias.